Pues efectivamente es parte de este proceso. Primero se tiene que, bueno ya se aprobó la convocatoria en la última reunión de diciembre del Comité Estatal. Ahorita en este momento está en el Comité Ejecutivo Nacional para el visto bueno, la autorización para su publicación, que será en estos días, en la primera quincena del mes de enero, después de que esté el proceso de, se abre el proceso de registro para quienes aspiren, quienes tendrán que presentar en su caso una evaluación y luego se establece la fecha para la celebración de las asambleas municipales. Y la asamblea estatal que será el primer domingo de abril y dicho consejo en el mes de mayo ya elige al presidente y al Comité Ejecutivo Estatal de 2011-2013, 2014 perdón.